Y muchas veces estamos buscando la solución para tener un cabello hermoso, que nos crezca, que tenga volumen, que tenga brillo, en fin, tener ese cabello deseado, precioso que todas las mujeres queremos tener. Pues hoy les traigo un video donde ustedes van a hacer su propio shampoo para tener ese cabello hermoso. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia que todos los días estamos en contacto. Es un canal de la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor y eso es lo que yo tengo para ti y para mí también. Belleza natural, casera, a bajo costo, pero con los mejores resultados. O sea, tenemos un canal de opciones para que todas las mujeres alrededor del universo tengan la misma oportunidad de cuidarse y verse joven y bonita. Hoy les voy a hablar que el shampoo de castor, de aceite de castor o aceite resino, que es el mismo, le voy a enseñar que lo tengo aquí. Y es un shampoo que es muy bueno y lo pueden encontrar en Amazon, en Ebay y también lo pueden encontrar algunas veces en TG Maxx, Masha, pero no es un shampoo que se encuentra muy fácilmente. Por eso hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer el shampoo y el acondicionador de aceite de castor en casa, muy fácil y muy económico. También les voy a enseñar que venden el aceite de castor para el acondicionador también, pues también lo vamos a hacer en casa. Por eso me gusta mi canal, porque es que tenemos opciones para todo. Porque si yo vengo aquí y les enseño el shampoo de aceite de castor, pero es un shampoo que es muy difícil de encontrar, por lo menos yo no lo encuentro muy fácil, entonces no hacemos nada. Por eso es que lo vamos a aprender a hacer casero para ustedes y para mí. Así que vámonos por allá que les voy a explicar la forma muy simple de hacer el shampoo de aceite de castor o resino, o también el acondicionador de aceite de castor o resino. Y le digo resino porque es lo mismo aceite de castor que aceite resino. Así que vámonos por allá a hacer nuestro shampoo y acondicionador. Y aquí ya estamos con lo que vamos a necesitar para hacer nuestro shampoo y acondicionador casero de aceite de castor o aceite resino. Quería decirles que he puesto dos pomos aquí, uno es shampoo y el otro es acondicionador. Y he puesto el acondicionador aquí en esta vasijita de cristal donde tiene la tapa, porque como ustedes saben, al sacar el acondicionador de la botellita, después nos va a dar mucho trabajo ponerla. Así que el shampoo, si lo podemos poner, después de ponerle el aceite de castor, lo vamos a poner así con un embudito y lo vamos a poder poner en la botella. Pero el acondicionador, ustedes saben que es más grueso y nos va a dar más trabajo. Pues entonces la mejor forma es poner el acondicionador en una vasija así de cristal con tapa. Y aquí tengo el shampoo donde vamos a ponerle las 4 cucharadas de aceite de castor, que lo tengo aquí 100% de castor. O pueden usar aceite de resino que es lo mismo. Quería decirles que cualquier shampoo pueden usar. Este es un shampoo muy económico que se lo puse de ejemplo para que sepa que pueden poner desde un shampoo muy económico hasta un shampoo más caro. Cualquiera que ustedes tengan o quieran comprar. Pues lo que vamos a hacer es que al shampoo le vamos a poner 4 cucharadas de aceite de castor. Vamos a ponerle 1, 2, 3 y 4. 4 cucharadas de aceite de castor. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover bien. Y después de moverlo bien, vamos a tomar nuestro embudo y lo vamos a poner en nuestra botella. Recuerden que por cada 15 onzas de shampoo son 4 cucharadas grandes de aceite de castor o aceite de resino. Y así de esta forma vamos a ir poniendo nuestro shampoo con el embudito en la botella. Lo van haciendo despacito para que no se les bote y vaya cayendo todo en la botella del shampoo. Después de ponerlo en la botella lo vamos a agitar un poquito para que quede bien mezcladito la botella de shampoo con las 4 cucharadas de aceite de castor o aceite de resino. Y ahora en este recipiente donde pusimos el pomo de acondicionador, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las 4 cucharadas de aceite de castor. Y ahora donde pusimos el acondicionador, aquí le vamos a poner las 4 cucharadas de aceite de castor. 1, 2, 3, y 4. Vamos a ponerle 4 cucharadas de aceite de castor. Lo vamos a mover bien movidito para que queden los dos ingredientes bien mezcladitos. Y lo vamos a mover así despacito y lo vamos a tapar. Y ya tenemos nuestro shampoo preparado con aceite de castor y nuestro acondicionador. Así que vámonos por allá para lavarnos nuestra cabeza. Y aquí ya regresamos y tenemos listo nuestro shampoo y nuestro acondicionador. Quería decirles a ustedes que también tienen la opción, si tienen en casa, pueden ponerle 2 cucharadas de aceite de vitamina E al shampoo y al acondicionador. Y si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar 6 cápsulas por cada pomo de shampoo o condicionador de vitamina E. Así que esto es una opción si lo tienen. Pueden ponerle aceite de vitamina E al shampoo y al acondicionador. Pero si no tienes, no hay problema. Solamente poniéndole el aceite de castor va a estar bien preparado el shampoo y el acondicionador. Así que ahora me voy a lavar mi cabello con este shampoo que acabamos de preparar y el acondicionador. Y les iba a decir que por eso me gusta tener un cameal de opción y tener muchas recetas naturales y caseras. Porque cuando se me acaba este shampoo y no lo encuentro, no pasa nada. Porque enseguida ya tengo preparado mi otro shampoo de castor. Y ahora me voy a lavar con este. Y es un shampoo que deja el pelo precioso. Recuerda que el aceite de castor es el aceite mejor que hay para tener un pelo precioso y lindo. Así que si se te cae el cabello, si tienes el pelo muy maltratado, aprende a hacer este shampoo de aceite de castor y verás que bonito te pone tu cabello. Así que ahora yo me voy a lavar mi cabecita con mi aceite que hice de aceite de castor. Y después me voy a poner mi acondicionador para tener ese cabello lindo y hermoso como todas las mujeres queremos tener. Y espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido a hacer el shampoo y el acondicionador de aceite de castor. Y les pone el pelo hermosísimo como a la Egi, esta belleza tropical. Para que sigan siendo mujeres lindas, bellas y hermosas. Y mujeres, si quieren tener el pelo largo, no se preocupen por la edad. Recuerden lo que yo siempre les digo, en ningún lugar hay un letrero que diga la mujer tiene que tener el cabello largo hasta esta edad. Usted se va a poner el cabello como usted quiera porque esa es su vida y ese es su gusto. Yo soy una mujer cincuentona y a mí me gusta tener el pelo largo porque me gusta cambiar de peinado, además que me gusta el pelo largo. Así que no me lo voy a cortar porque sea una mujer madura, mucho menos. Me lo voy a cortar porque alguien me diga que me lo corte porque a mi edad me voy a ver mejor con un cabello corto. A todas las mujeres que tienen un cabello corto, les mando muchos besitos y a ustedes les gusta corto. Y eso es lo bueno de esta vida, que hay diferentes gustos, que habemos diferentes personas en la calle, que podemos vernos diferentes, porque si no el mundo sería muy aburrido. Y para que tu mundo no sea aburrido, para que tu mundo no sea cansón para ti, lo primero que tienes que hacer es ser feliz contigo y cada día amanecer feliz y cada día hacer cosas que te traigan alegría a tu vida. Decidir tu propia vida, qué es lo que quieres hacer y cómo quieres tener tu vida. Eso es lo más importante. Que tú tengas tu propia personalidad, que tú tengas tus propios gustos y que tú te sientas que como tú eres, eres la mujer que quieres ser. Y el caballero, pues también. Así que les mando muchos besitos. Gracias por seguirme, gracias por estar en mi canal. Y mujeres, a cuidarnos todos los días. Todos los días nos vamos a poner más bonita, más linda, más preciosa, sexy, sensual. Y cada día que te mires al espejo, dale gracias a Dios por la mujer que eres, por cómo te ves y cómo te sientes. Recuerda que cuando a ti te sientas bien como tú luces, vas a ser una mujer feliz. Y mira, no reniegues tanto de tu cuerpo, de tu cara, de tu cabello. Ya es tiempo que respetes a tu cuerpo, porque ese es tu templo. Y tú no tienes ningún derecho en maltratarte a ti misma, en autodestruirte. Así que para esas mujeres que siempre se están diciendo cosas feas a ellas mismas, que pelo más feo, que piel más fea, que cuerpo más feo, que esta barriga, que no tengo glúteos, que tengo los senos pequeños, que los tengo grandes. Ya es hora que le bajes una rayita. Bájale una rayita, porque tú eres la persona menos indicada para criticarte tanto a ti misma. Y aprende a valorarte, a quererte y a decirte cosas lindas para que encuentres la conexión entre Dios, el universo y tu propia vida. Muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Ya ustedes saben con quién, con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Y recuerda que aquí, en este canal, somos mujeres lindas, mujeres luchadoras, empoderadas, mujeres que cada día nos levantamos a darle gracias a Dios. Somos mujeres que oramos, porque recuerda que la mujer que ora lo llega a tener todo en la vida. Así que mira a ser feliz y no importa lo que estés pasando hoy. Mañana vuelve a salir el sol. Y recuerda que hay un Dios muy grande que nunca nos abandona. Así que tú no lo abandones a él. Besitos. Nos vemos mañana otra vez.